perfecto que tal amigos como estan los saludo una vez mas de aqui desde Guadalajara Jalisco este vez este haciendo motoblog en bici es raro estar hablando con la camara puesta en bici estoy acostumbrado a que el casco disimula un poco con el que estas hablando todo solo como loco pero en este caso nada mas para avisarles que yo pensé que para estas fechas ya iba a estar desocupado de mi chamba pero me han apeluchinado bastante y pues esta cabrono eso de trabajar como negro para vivir como morenito entonces quiero ofrecer una disculpa porque voy a tener que posponer la rodada que tenemos planeada para mañana la idea había sido el miércoles pasado subir a un motoblog con todos los detalles no tuve ni siquiera chance de hacerlo este y pues voy a tener que cancelar la salida entonces yo pienso que seria mas yo creo que hasta hasta pasando navidad porque ya viene navidad precisamente y ya no creo no creemos tener oportunidad también Caterina ha estado hasta el funky de chamba con su escuela y pues la verdad es que no, no tuvimos oportunidad de planearlo como se debe les pido una disculpa fue este algo a cierto punto fuera de nuestro control yo la verdad de verdad pensé que a las partes de fechas iba a estar mas tranquilo en la chamba y no, se puso bastante se complicó las cosas y este no va a ser posible entonces pues los que estuvieron interesados muchas gracias por mandarnos sus teléfonos los tenemos contemplados igual esperemos que que podamos vernos en la próxima vez que que se convoque y pues muchísimas gracias realmente hemos sentido mucho apoyo de parte de de toda la comunidad que nos sigue y este les queremos agradecer muchísimo no estoy seguro si voy a seguir este subiendo material en las próximas semanas porque por lo mismo que les comentaba del trabajo pero pues ya veremos no a lo mejor viajamos pero vamos a viajar en con la familia y tal vez no no lo hagamos en moto por las cosas que tenemos que llevar y todo eso pero pues nos estaremos viendo si no subo contenido que yo espero que si les deseo muy feliz navidad y muy feliz año nuevo y pues nos estaremos viendo en lo excesivo para para seguir compartiendo eso que nos gusta que es las motos bueno y ahorita bici venga un mandado aquí cerquita por eso me viene la bici y este y pues de una vez a grabar a grabar esta información para ustedes entonces bueno saludo y este nos estamos viendo en Víctor Vega bici blog jajaja y ya saben a rodar aunque sean bici gracias 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 gracias